Hasta la fecha hemos entregado 6.242 créditos y hemos acompañado a 12.554 emprendedores. Hemos realizado procesos formativos de capacitación, de acompañamiento, de darle herramienta a nuestro pueblo para que su emprendimiento se fortalezca. Y hemos logrado atender a 12.639 compañeros y compañeras. Además de eso, hemos realizado 215 ferias donde han podido mostrar la calidad de los productos y también ha servido para fomentar la comercialización de estos rubros. Y a través del trabajo mancomunado con las distintas instancias de gobierno, hemos apoyado para el proceso de formalización. Es decir, que estos emprendedores cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley y puedan también continuar el proceso de crecimiento. Muchas de estas llegan como ideas, son alimentadas por nuestros trabajadores y trabajadoras, por quienes acompañan a los emprendedores, se convierten en proyectos. Luego son ejecutados y bueno, cada día pues van aspirando a fortalecer su actividad productiva. En este caso, son 853 compañeros los que han logrado recibir o ser atendidos con todas estas instancias y lograr la formalización. Es decir, que se permite la comercialización de sus rubros, ya son inclusive rubros que pueden ser distribuidos en el municipio, en el estado, inclusive fuera de la entidad Larenza.